¿Qué tal? Buenas noches, así comenzamos esta hora informativa con noticias muy positivas y es que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros anunció un alivio financiero que consiste en la readecuación de deudas para las personas que se vieron afectadas por las lluvias, incluyendo los que han sido víctimas por fallas geológicas. Y la activación de algunas fallas geológicas por las tormentas que azotan.